Se lo presentamos a otro de los temas originales, corritos originales que llaman por nombre El Charco Intentar un medio de veces agarrarme, pero siempre les salía para el plan Por mil medios quisieron atorarme, y hasta mi familia quisieron tocar Pero no estaba más información, creían que no tenía apoyo del señor La primera vez fue pura amenaza, pensaron que el señor se va a cobrar Y aunque no trabajes gente con la raza, pues favores muchos tiene pa' cobrar Tiene amigos de gran peso, lo respalda, de lo que no se dio cuenta el de la plaza Me informaron que el gobierno se llevaba, rumbo a la cárcel a su hijo mayor Por posesión de drogas se le acusaba, pero pronto el teatro se les cayó El encargo directo de un jefe, que debió de haberla pensado dos veces Y por querer tapar orgullo, pueden destaparse varios Así es, somos empresarios Y el que es la que es la que es la que no tengo no poder Es lo que le dije un día a mi padre Si te dicen que aquí se va a detener Las tres son los que ellos los hacen grandes Pero uno nunca piensa en la maldad El error que tenemos que reventar Si pensaron que no son el importante Y que no los días ya se iba a evitar Lo curioso es que un vieja no le está grande A un error en un comienzo va a convocar Tiene afecto perversa en las importantes Al señor dijo a la mano hay que brindarle A ti no todo es lo que parece Y no debes actuar solo por actuar Muchas veces se tiene lo que mereces Y a nadie nunca debes subestimar Y el charco está muy hondo y se meca Porque será la última vez que la cuentan Música Música Ahí quedamos con el charco Música Música